Buenos días, buenos días. Ya llegando aquí a Guelatao, donde nació el emblemático padre de la patria Benito Juárez. Miren toda la gente que ya está esperando al presidente. Va a ser más abajo. ¿Qué? No, es aquí. Es aquí. Bienvenido a Oaxaca, presidente. Híjole. No, qué bonito, ¿no? Entonces sí es aquí. A ver, déjenme preguntar. ¿Sí es aquí? Sí. Ya estoy en la parte de adentro donde va a ser el evento. Es una de las calles de Guelatao. Es un pueblo chiquito. Pero hay de todo, pero bien surtidito. Se alcanzan a ver ahí entre las ramas. Adivinen qué es. Están construyendo un banco del bienestar. La verdad es que sí estoy bien sorprendida porque... Ay, miren esos antiguos. Esos eran antiguos molinos. Bueno, no eran antiguos, pero... Ahí se molía el maíz. Yo sí me acuerdo de esos. Porque mi abuelita iba al mixtamal, así les decían. Está un banco del bienestar que están construyendo aquí en Guelatao. Híjole. Eventos del presidente. Miren, les presento a un compañero de Oaxaca. Que venimos sacando el bofe. En las subidotas. Aquí. En las calles. Las calles que son como resbaladillas, ¿no? De lo empinadas que están. Ahí se escuchan los preparativos. Ven aquí. Oye. No, aquí la gente con razón tiene buena condición porque... Suben y bajan, suben y bajan todos los días. Y varias veces. Ándale, sí, es cierto. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, ya llegué a donde va a ser el evento. Les voy a dar un pequeño paneo para que vean cómo son los preparativos antes aquí en Guelatao. Está la banda. Como sabemos. Una de las cosas que más le encantan al presidente es la banda. Miren los niñitos. Hacen un pequeño paneo para que vean la banda. De los niñitos. También chiquillos. Miren. La gente esperando. Ahí está Jesús Ramírez. Ahí está la senadora. Están invitados. Ahí está la ofrenda. De Benito Juárez. Miren la torta encendida. Ahí está la frase emblemática. El respeto al derecho ajeno es la paz. Hay que llevar a cabo ese emblemático sermón. Un sermón. Tiene una frase. Bueno. Y pues. Estandarte en la bandera. Tan, 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 tan. Aquí está Adelpo. Y pues ahorita ando haciendo. Como las pruebas. Para. Pues hacer la mejor toma. Tan caro. Camarógrafos. El señor de la camisa cuadriculada. Es camarógrafo de las moñaneras. Y pues bueno. Aquí. Dejamos esta. La grabación. Nos vemos más tardecito. Chau, chau. El señor que está ahí con el chaleco que traen. Que parece faja. Es el camarógrafo de presidencia. Las cámaras. Les vuelvo a recordar. Es de la presidencia. Y es con lo que hacen las transmisiones. Miren. Les voy a enseñar. Ese sí vale. La pena. Miren. El cuadro de Benito Juárez. Ya está vestido. Qué bonita está. 7. 7. Pues bueno. Voy a ver si es posible hacer la transmisión en vivo. Chau, chau. En estos momentos está llegando el secretario de la Defensa. Luis Cresencio Sandoval. Estaba haciendo un pequeño. Acercamiento. Ahí lo recibió. Creo que es el presidente municipal de aquí de Guelatau. Creo. Ahí viene el bucio. De la Guardia Nacional. ¿Dónde le cuantó? ¿Por aquí? Por eso. A ver qué les queda. Porque está feco todo el tiro. Miren ahí. Se cansa. ¿De qué lado, no? El tiro era de qué lado. Bien. Todo por pasar a la desayunada. Ya. No, pero digas para que nos dieran puesto así, güey. No, pero... ¿Más pegada? De un Benito pobre. No, pero va a caminar el por allá. Ah, ya. Recuerda que tiene que estar allá. Sí, sí. Bueno. No, pero... Gracias por ver el video 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 Y esta es la entrada a Guelatao Yo se los recomiendo Quien venga a Oaxaca Está a hora y media del centro de Oaxaca Para que vengan a visitar a Guelatao La verdad hay un pueblo que está arriba Veinte minutos Lama Ixtlán Ixtlán En la Sierra Juárez Es más sencillo llegar por Del centro de Oaxaca En la central de Abasto Salen los camiones Y está a hora y media Y pues ahí es donde llegan aquí Hay un hotelito O sea está chiquito el pueblo Pero vale la pena Hay un hotelito Y luego arriba Hay otro pueblito Que se llama Ixtlán Y este ¿Cómo se llama? Y pues ahí es donde ustedes Hay dos hoteles Ahí en este pueblo Y la verdad está muy muy padre Ahorita Pues voy a pedir Ray Ay si no Para este Voy a solicitar Ray No se crean Y pues bueno este fue el evento Y como les decía Mil gracias a todos La verdad no me imaginé Que en el dos mil veintiuno Yo iba a estar Afuera de la casa Así que de De la cuna Del padre de la patria Benito Juárez Gracias a todos ustedes Por su confianza Por su apoyo Híjole Muchas emociones encontradas Y la verdad pues si se te hace Un nudo en la garganta En fin Los voy a tener que dejar Porque tengo que ir al baño Porque el regreso es Largo Entonces nos vemos Un poco más Tarde Chau 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 Más Más